La, digamos, apuesta por España de Ciudadanos es ya absolutamente clara, definitiva, rotunda y maravillosa, claro. El acto de esta mañana en Madrid ha confirmado, no hacía falta, pero bueno, por si hiciese falta, ha confirmado esta apuesta, esta línea rotunda patriótica de Albert Rivera y su gente, que es la ganadora electoralmente, pero yo creo que no se hace porque sea ganadora, sino que se hace ganadora porque se practica, diríamos. España más que gana las elecciones, lo que necesita es salvar a la patria, porque la situación es muy difícil. Claro, a la patria en una democracia se la salva a través de la representación con las instituciones, ¿no? A través de las elecciones. Pero la clave, insisto, no es ganar elecciones, sino salvar a la patria, que está, suena muy fuerte la frase, pero es que está así, la situación de España es realmente dramática, dificilísima, pero muy, muy difícil. Y el PP PSOE, que es el que manda aquí desde siempre, pues no hace nada. Bueno, las últimas horas, diríamos, se están empezando a disimular, ¿no? Pedro Sánchez empieza, el que decía que es un concepto de nación, no, será Zapatero el discutir, discutir, no, el que decía que España no es una nación de naciones, decía Pedro Sánchez. Pues ahora ya empieza a envolverse la bandera de España, hay que tener, hay que tener rostro, ¿no? Y Rajoy, pues empieza a decir que es el 155, que bueno, que a lo mejor sigue aplicándolo, pero cómo lo, si no lo retira, pues no tiene presupuesto, si se tiene que ir para casa. En fin, son todo tacticismos frente a la apuesta, frente al vector patriótico de Ciudadanos, que es el moralmente superior y por lo tanto el electoralmente ganador.